Muy buenas mis felios y felinas, estamos aquí otra vez con el Mist of New York O no ya, o como se pronuncie, vale Tengo aquí ya al sapo, como ya sabéis Tengo a este, al mago, vale No sé por qué están mirando para allá estos dos Aquí supuestamente está el espantapájaros, el enano Vale Y luego detrás del enano está lo que es la gnomo Creo que es la gnomo, que es la que he ido a correr cogiendo Hay que ir al infierno, ahora explicaré cómo se va el infierno y todas esas cosas Para coger los tornillos, que es la única que los vende, los tornillos Y conseguir 40 de oro para tener la mejor puerta de todas, vale Bueno, pues que voy a explicar un poquito más o menos qué es lo que podréis hacer Qué es lo que va, cómo se juega el mundo y todo eso Lo primero de todo es que cuando Voy a meterme para que no me ataquen Lo primero de todo, vale Hay día y noche Y por la noche las fuerzas del mal van a ir a por ti, a saco de muchas maneras Una de las cosas que yo haría es hacer el tutorial que os pone justo donde estoy tapando yo el juego Que por cierto os pone el día, los días que lleváis, no Las horas, que un minuto es una hora aquí dentro Y luego hay una cosa que es X41, que todavía no sé exactamente qué es Creo que es la fuerza demoníaca que hay Y luego está el I8 El I8 sé que es la altura hasta que vayas bajando, vale Que ya visteis en mi primer vídeo que yo he bajado poco a poco, poco a poco Pues bueno ¿Cuál es el objetivo que quiero hacer? Bueno, el objetivo es que quiero ir a la colmena, vale Hay cuatro mundos en la superficie Que es, bueno, cinco contando este Este es el bosque No voy a matar a esto, es una pérdida de tiempo El bosque Me voy, me estoy tirando para el desierto Y la selva Y en el otro lado están las montañas nevadas Y está el oasis, vale El oasis y la selva son bastante complicadillos Pero bueno, ya... Por cierto No sé por qué no me... Siempre aparece con poca vida La verdad que no sé por qué Ya tengo bastantes cosas subidas Y ahora mi objetivo sería construir las puertas de oro Para que... Ya os explicaré ahora el por qué Pero bueno, termináis el tutorial Ir prácticamente a jugar en el bosque Meteros en las cavernas Ir creando armas Objetos para vosotros Y luego ya mi siguiente consejo es Arriesgaros Arriesgaros e iros o al desierto O a las montañas nevadas Y qué hacer ahí Fácil y sencillo Meteros en la caverna De dicho sitio, vale ¿Por qué? Porque os van a reventar muy fuertemente Os van a reventar Pero puede que encontréis cofres Y los cofres os van a venir bastante bien Por cierto Farmear mucha madera Y metales Para hacer oro, hierro Y todo lo que haga falta, vale Vale Para ir a la colmena No me tengo que meter aquí Me tengo que meter en la segunda, vale O sea, en la selva Y... Ahora diré por qué Cuando a vez que te metes en las mazmorras Y vas bajando pisos Vas bajando lo que es la I Cuando vas... Creo que cuando llegas a la I16 Llegas a la segunda fase, vale Está la fase De... Lo diré De la colmena Y de los hongos En los hongos Están los enanos En las colmenas Pues las abejas En cada sitio Vais a tener Eh... Adicentes personajes En el infierno Está la... La gnomo Y ir rápido por ella Para conseguir los tornillos Que por cierto Debería comprarle más tornillos Para tener Porque si te pueden... Si se te mueren Vuelta a buscarlos Otra cosa que voy a hacer Vuelta a buscar Vale Porque digo que tienes que tener puertas Sobre todo Hace puertas O que sean las débiles Sí o sí Porque hay algún momento En el que las fuerzas del mal Van a saco por ti Mira, creo que si me meto por aquí Y bajo hasta abajo del todo Creo que puedo... Creo que desde aquí puedo llegar directamente Si voy para allá Si voy por aquí Vale, ya estoy aquí Aquí voy a farmear esas... Estas... Eh... Estas piedras A ver si encuentro una De cuajo Para que veáis más o menos Lo que pueden dar Te pueden dar un poquito de todo Sáfiros, rubies Topacios, esmeraldas Y aparte de eso Eh... Oro Trocitos de oro Y trocitos de hierro Y trocitos de piedra Cobre O carbón Dar un poquito Se hace muy fácil con la madera Eh Un facilito Mira, pues me están dando oro Lo que necesito ahora Porque necesito 40 de oro Pues ahora mismo Pues me lo están dando Perfecto Si bajas más Vale, eso Este es... Vale, huesos No están mal Entonces yo necesito llegar Lo que es ahora la colmena Y encontrar al oso ¿Vale? Voy a intentar que se haga un poquito No, mira Me han dado... Me han dado una matista Que bueno ¿Veis? Que ha hecho un gesto Como que ha cambiado Pues acabo de bajar ya A la siguiente zona Y estoy entre la... La 8 y la 11 Bueno, estoy en la 11 Pero es que... Mejor dicho Y prácticamente es eso Y si vais... Si vais por las mazmorras Puedes encontrar cofres Y os pueden dar cosas Bastante guapas Aparte de que las queréis vosotros También os vais a encontrar Como unas pequeñas estatuillas Que dudo mucho que ahora Yo me encuentro con una Pero si me encuentro Pues genial Si las rompéis Lo que hacen las estatuas Esos dan mejoras No temporales Mejoras Que os vais a quedar con ellas Bueno, y ahora Pues voy a matar Un poquito a estos Porque por aquí Casi nunca ha venido A ver lo que me dan Tengo curiosidad ¿Qué me han dado? Un casco del desierto No sé No me acuerdo Qué hago con el casco del desierto Ahora mismo Craftear No es muy difícil Pero puede llevar Puede llevar su tiempo Un pequeño tiempo Que al final Pues Concéntrate en lo que quieras Coge una nota Vete apuntando ¿Qué es? Quiero esto Vale, pues me voy a ir a por ello Poco a poco Y poquito a poquito Gente Y esto es simplemente Miss of Noia No hay historia No hay nada Y otra cosa Que también aconsejo Es rápidamente Meteros en la página web Y mirar Todo lo que podéis hacer Desde la página web Porque No es broma Hostia El murciélago No es broma La hora que os voy a decir De que os podéis perder Mira, mira Porque no puedo ir Realmente Llego un momento En el que digo Es que Mira, ya se ha hecho De no ser Porque ha salido este bicho Imaginar como Cinco Cinco de estos En la puerta Y ahora Os voy a señalar Un problema De De que vengan a por vosotros Vaya Bueno Arena del desierto ¿No? Si Pero bueno Yo ahora quiero ir A la colmena A ver si encuentro Al Al último personaje Que me queda Prácticamente Teniendo al último personaje Haciendo las puertas De oro Yo prácticamente He terminado Lo que es El acceso anticipado Que me han dado Y como ya dije Me lo dieron Pues Pedí la clave Y oye Me llamó la atención El juego Pedí la clave Y me la dieron Y genial Oye Me está gustando Me he metido como Unas 10 horas Ya al juego Prácticamente Y Tenéis Tenéis Para aburriros Tenéis Para aburriros Si queréis Hacer más cosas Hacer más cosas Mejorar el personaje Ir al infierno Ser mejor En el juego Mira Estos Estos son muy pesados Estos los odio O muerde Como ya he visto Hay diferentes personajes A mi la verdad Que la La elfa Me ha gustado bastante Prefiero no cambiar ya Prefiero ir con la elfa Todo el rato Porque puede invocar A un personaje Que bueno Si estás bien subido Ataca Quita Este bicho Que voy a invocar Quita bastante Si está bien subido Ahora pues bueno Pues tiene Está bien subido Entonces a estos Les soporta mucho Pero Prácticamente al principio Si usáis a la maga Que no sé los demás Las estadísticas Si son iguales o no Si que puedo decir Me ha parecido ver Si que puedo decir Que Si cerráis el juego Y volvéis a empezar Os van a dar la opción De poder cambiar de personaje Vais a tener lo mismo Lo mismo con Lo mismo que con los otros Voy a darme una Una lechita Vais a tener lo mismo O sea Los mismos objetos Que teníais con este Se lo van a dar Al otro Vale Entonces no tengáis No tengáis miedo No tengáis ningún problema Por cierto Yo me doy una lechita O este también Que crea muchos Crea muchas mierdas En pantalla Tienes otro golpe What? Y este sitio? Este sitio es nuevo? Mira esto es lo que yo decía ¿Veis? Os rosteis eso Y os dan Vaya hombre Os van a salir unos voladores Que son Igual aquí me matan Vale Pues por aquí no hay salida Mira voy a invocar esto Para que veáis Este es el super ataque Mientras me doy Esto que es Power Armor Y Power Speed Bueno Mira ese no ha muerto Me da igual Porque dan Tan poquita cosa O sea Vais a farmear Mucho oro Y mucha Me cago en su puta madre Un poquito de lechita Porque voy bastante Voy bastante mal Mira todavía me quedan Dos pisos Y no paran Y no paran De seguirme A ver A ver si encontramos A un personaje Para que veáis Más o menos Como son Pero mira Ya habéis visto Las piedras Esas Esas piedras En cuanto vais Las cogéis Os dais los objetos Os van a subir Estadísticas Son permanentes Al menos yo no he visto Que se quiten Son permanentes Así que os las ponéis Directamente Recordad Ir farmeando siempre ¿Cuál es el problema? Que si vais de noche Os van a salir Esos mierdas voladores Y si os quedáis quietos Puede que os salgan Los murciélagos La verdad es que Eso que traspase Las paredes Es muy pesado Aparte de que yo No veo muy bien El juego En el sentido De que Al ser mazmorra Son muy oscuras Casi no se ilumina No hay una especie De linterna Llega un momento Que ya debería De llegar A la parte De las De la colmena Porque ya estoy En el 17 A no ser que A no ser que El desierto No tenga Y me estoy yo Comiendo aquí Una Una caminata Bastante bonita Creo que me he comido Una caminata Bastante bonita Y no he llegado Y no estoy yendo A la colmena Va a ser que no No, va a ser que no Como llegue por aquí Al infierno De la manera más fácil Es que quiero llegar A la colmena Tío No me están dando opción Vale No me están dando opción Y no me gusta No Voy a llegar al infierno Que en el infierno Yo no tengo por qué ir Igual me dejo matar Y voy directamente A la colmena Vale Para buscar al último personaje Con vosotros Y ya está Me voy a matar A ver si sale alguno Más fuerte por aquí Este me tiene que dar bastante ¿Qué pasa si morís? Bueno He descubierto que si morís Os van a quitar Monedas ¿Vale? Moneditas de oro Vale Por cierto Estáis viendo ahí Las facciones Que estaré tapando Orcos Momias Lo que no sé por qué pone Nomadas Que me ha cao Pero bueno Los troll de hielo Los ticket Y los locus ¿Vale? Pues he perdido un poquito De oro O de monedas Aparezco aquí Prácticamente No sé si tengo Para crear No, lo tengo Así que nos vamos Bueno Pues aquí Es lo que digo Hostia Este es duro Te cuesta a matar A mi persona Bueno Pues aquí prácticamente Aparece Un portal aquí Y otro aquí Y dos en el otro lado Y se llena aquí De bichos Que es Es la hostia Se llena aquí De bichos Que es la hostia ¿Cuál es el problema De que se llena de bichos? Que el juego No petardea Se ralentiza Un huevo Porque entre La animación De los bichos La cantidad De bichos Que hay El número De ataque O sea Todo eso Lo tienes que Lo juntas Y Uff Acaba llenándose De mierda La pantalla Que te cagas Se ralentiza muchísimo Es mejor Que vayáis a saco Con todo lo que tengáis Con el superpoder A por ellos Porque si no Entonces Estáis bastante Jodidos Porque se va a ralentizar Mucho Y hasta que no Distruíais los portales No van a dejar de aparecer Yo pensaba que eran oleadas Pero no ¿Cuál es otro problema? Que si no tenéis las puertas Ellos van a ir para adentro Si os matan A los A los personajes Eh Vais a tener que volver A buscarlos O sea que por ejemplo A la gnomo Que está en el infierno Si la matan Vais a tener que ir al infierno Y ojo Que en el infierno Cuesta bastante llegar Y aparte A mi aún Hostia Vale vale Esto es nuevo Estas son las fracciones Vale A ver si Tengo que destruir La torre esta Si destruyo la torre Creo que me da nada La primera vez Que he destruido Una torre Creo Vale Esto Pues igual Pues igual me matan Pero igual Pero igual me matan Porque Pues eso Porque es que aparecen muchos Lo bueno es que creo que son débiles Lo bueno es eso Que creo que Nada Me van a matar Vale Vale pues eso ¿Qué pasa? Me matan Y ya El fuerte no está No he destruido Ningún fuerte O que me ponga ahí Que he destruido El de los nómadas Yo creo que más que destruir El de los nómadas Eh Ha saltado este Ah pues si ha saltado Vale Para abrir la puerta Y bajarla Darle al botón de arriba ¿Vale? No sé por qué Ha salido ahí Una esta de nómadas Pero bueno Vamos a pasar de los bichos Voy directamente a buscar Al Al último personaje Para que veáis Como es encontrar uno De los personajes Y ya habéis visto Más o menos Un poco de todo Como en el primer episodio Talaba Como cavaba Como iba para abajo Un poquito de todo Me hacía un poco más fuerte ¿No? Aquí prácticamente Os voy a enseñar Pues eso Las piedras Esas Que creo que en el primer vídeo También lo enseñé Pero bueno ¿Cómo recordar? Bajar O sea Por ejemplo En el de los hielos Creo que acabas yendo A una zona de esqueletos En este El desierto Creo que El desierto Se hace más fuerte Creo No va a estar Porque el mundo Ah pues si Vale Hostia Pues si ahora Si lo hago De lujo ¿No? Bueno Si tuviera Si tuviera el poder El poder fuerte Igual lo hago Si tuviera el poder fuerte Nada Nada No Es que Esto es otra cosa Que odio Macho Esto es otra cosa Que odio Tú muy bien Tu personaje Tiene un poder Que creo que solo Tiene esta Que es que Cuando golpeas Se quedan quietos Pero prácticamente Es nulo ¿Cuál es el problema? Que a ti Si te golpean Te vas para atrás Como te rodeen Estás jodido Porque ya es muerte segura O sea Es una cosa que No me gusta tanto Que te rodean Salen también Muchos personajes Por ejemplo En esa facción Habéis visto Salen muchísimos No debería de estar todavía O sea Yo creo que Ha salido Por pura chiripa Vale Por fin Me ha dado algo Me han dado cosas buenas Creo Y creo que me han dado Cosas muy buenas Bueno Por fin lo he matado Esto donde se pone Vale Esto creo que se pone Ahí directamente Sí, sí Claro Estos serán Pues me han dado Bastante buena cosa Mira Esto es bastón Pero Prefiero A ver el ataque Claro Es que Prefiero el arma Que tengo Que es mejor ¿Cuál es el problema? Que no entiendo Las estadísticas Estas que te ponen aquí Esto que te pone No sé O sea Me pone que me quita vida Pero yo no Y me quita ataque Pero no lo entiendo Perfectamente Así que Muchas veces Igual es mejor vender Vamos a pasar ya de ellos Vamos a ir a por El hombre oso O el panda O lo que queráis El pandaria He destruido Un Ah, vale Ya entiendo Por qué había uno Me estaba señalando De que había Una facción Que había Que se había Construido Como veis Ahí arriba Bueno, aquí justo Las facciones Los orcos No me los he encontrado Ya me he encontrado En el oasis Donde los hombres pez Donde los trozos del hielo Y aquí A los tiki He ido muy poco La verdad A los tiki He ido muy poquito Pero hay que ir Para encontrar la colmena Así que Igual daré un salto Y cuando esté la colmena Vale Pues empieza Bueno Pues cortaré Y empezaremos Vale Estamos aquí Vale Justo aquí Os metéis En la primera cueva Y bajáis Lo que hay que bajar Hasta llegar a la colmena Vale Que no sé por qué Me están quitando vida Esa abeja Indicaría Que ya debería Estar en la colmena Oh También he dicho De estos Vale No me he dado Aquí Estos bichos Dan una Dan una cosa Que necesito Tío Es que Mira Los que vuelan Son putos Son puto cáncer Lo digo muy en serio Los que vuelan Vale Y este no sé qué hace aquí No debería seguirme Ese bicho Pero bueno Dan puto cáncer Estos voladores Dan mucho cáncer Esos bichos De verdad Vale Y como ya he dicho Te agarran Y la has jodido Vaya Supuestamente Debería haberle esquivado Pero no me ha dejado Joder Con el mierda Seca ese Que hay ahí Tío Mira Toma por culo ¿Sabéis? Un poquito Un poquito Un poquito Hasta los huevos Ya estoy Vale Pues tenemos que bajar ¿Eh? Tenemos que bajar bastante Hasta llegar a la colmena Igual nos lo encontramos antes Nunca se sabe Y a veces bajas Y no te lo encuentras Por lo normal Si das una vueltecita o dos Te lo deberías de encontrar ¿Eh? Con lo normal Lo normal ¿Eh? No por aquí Debería acabar Pero bueno Mira ahí está ¿Veis? El hombre eso Venís aquí Acercáis Triángulo Y para casa Bueno pues en teoría Yo ya tengo todo Hostia Vaya palizón Vaya palizón Que le ha dado A mi A mi vocación Chaval Ya me podría morir Ya podría acabar Aquí Iba a decir No sé por qué Vale Tengo que ir por ahí Mejor No sé si por aquí Se puede cavar Algo interesante Vamos a ver Si encontramos Alguna minita O igual nos encontramos Un cofre Y un cofre Aquí estaría Chuli chuli No estoy encontrando Ahora nada O sea Ya es mala suerte No encontrarse nada Pero nada ¿Eh? O sea ¿Eh? Me ha parecido Había algo ahí ¡Eh! ¡Cofrecito! Que suelen dar Objetos Para ponerte O objetos Simplemente para Dinero Y esas cosas Dos tiquis Tío Vale No me dan raíces Tío Necesito raíces Esto está Un objeto Bastante bueno Ahora mismo Para poder subir De nivel De armadura Y eso Que son raíces Tío No me han dado No me he encontrado Nada para acabar ¿Eh? Eh Ahí A ver ¿Qué dan aquí? Igual da aquí Dinero O sea Oro Sí pues oro Oro viene Bastante bien Para las puertas Lo bueno es Piedra Mira Para pescar Bueno pues eso Por cierto Hay un contador Como de que te puedes ahogar Pero como que no te ahogas Así que Hostia A ver ¿Qué dan aquí? Aquí bajo el agua Igual da Más oro Nunca se sabe Puedes pescar Tranquilamente Mira Y de hierro Es que de hierro Aquí tío Que es la zona Más difícil Que es Mira bonitos Mira para pescar Fácil Le dais al triángulo No sé que botón Sería en el este En el teclado Y cuando va a tirar Tiréis pat Le volvéis a dar Vale Y es de noche Porque veo que Veo que ha salido ese bicho No me ha dado raíz No me quiero morir todavía No sé por qué Por aquí uno Joder majo De verdad Es increíble Cuando Sobre todo en el agua Tío Es increíble Ya no puedo bajar más Qué raro Estoy en el piso 20 ya Si bajas al Ya digo Si bajas al 27 Vas al infierno Que ahí es Muerte de un golpe Yo por ahora Igual os cogeis Buenas habilidades Mira Esto es bueno Os dan habilidades permanentes Vamos a hacerlo No me lo creo Os jodéis todos un rato Es que no van a aparecer Tío O sea Es como Es como useless Mira por fin bajo Supuestamente estaba en el piso 20 Ahora ya No sé cómo No sé cómo he subido tanto Pero bueno Mira ahora baja Muy bien Bueno Me voy a dejar matar Para volver Espera Ni una raíz tío Ni una jodida raíz Pobre hasta para eso Bueno Y ya deberíamos de tener a todos aquí Tenemos a No sé por qué están mirando todos para acá Mira esta es la puerta de De oro Que sería construir Todo el rato oro Voy a hacer un poquito Mientras se hace Tenéis que hacerlo en las dos lados No vale que construíais una puerta A la otra nada Yo tengo esta Hay que hacer esta Los tornillos Esos son tornillos Se consiguen comprándoselo a la A la Nomo Que como está con los otros Pues no sé si le voy a poder comprar algo Pero bueno Está aquí pegada Es que tío Se quedan ahí pegados Huevos Piedra Joder macho Es que estáis ahí pegados tío Nos podéis quitar un rato Ahí Nada Sería volver a reiniciar La partida Y volver a probar A ver si hay suerte Y se ha alejado Es el problema también Que es un sitio muy pequeño ¿Vale? Y al ser pequeño El sitio Se concentra Y como te venga por los dos lados Y se vaya ralentizando todo El problema también es que Los personajes se mueren Como ya he dicho Y tienes que volver a ir a buscarlos Si vas a buscarlos Tienes que volver a ir Al sitio donde han estado O sea Infierno Colmena Las cuevas Las cuevas de hielo Etc Etc Por ejemplo El mago está haciendo bien Porque va de un lado a otro Aunque yo también preferiría Que se quedaran quietos Una sola zona Quietos por ejemplo Ahora digo Por ejemplo El enano El enano aquí Por ejemplo O La gnomo aquí Bueno no La gnomo aquí El enano aquí ¿No? Por ejemplo El El mago ahí arriba Donde la alquimia El panda ahí arriba El este El Lo diré El El espantapájaros aquí Y la rana aquí Yo que sé Porque se van moviendo Mira aquí está Si se queda aquí Joder macho Aquí aquí Eso es Eso es Y deberías de comprarle 35 Voy a comprarle 35 Por si me la matan Más adelante Vale Tengo que volver a salir Y volver a entrar Joder macho De verdad No os preocupéis Por el oro No es muy difícil No os preocupéis Literalmente No os preocupéis Por el oro Yo no sé ni ahora Cuánto tengo Bueno Esto es oro ¿Vale? Barras de oro No me refiero a las barras de oro Sino el oro Y ya Ahora tendré 21 Tengo 21 Vale Luego aquí tienes Lo que es Tu armario Donde guardas las cosas ¿Vale? Por ejemplo Quiero un Un tercero Porque yo compré el segundo Quiero un tercero 3 5 Así Hasta Hasta 15 ¿Vale? Aquí no se puede dormir No puedes recuperar vida Así que cada vez Que empiezas La partida Pues eso Aquí supuestamente Encantas las armas Voy a darme esto Que no me lo he dado antes Que me aumentará la fuerza Ah Es perfecto Yo que sé Esto Pero luego ya no sé Con qué se junta ¿Sabes? O sea ¿Ves? No No me sale No me sale Ni un objeto Para Para enganchar Entonces Problema Que no sé Cómo se encanta Que todavía no lo he descubierto No sé exactamente cómo Pero bueno Aquí la cocina ¿Vale? Abajo tenéis Epa ¿Por qué me salía ahí Como oro? Tío Abajo tenéis el molino Para comprar cosas Para hacer la maíz Y un truquito Que os voy a decir ¿Vale? Cuando salgan Las puertas Esas Que claro Si la abrís Los bichos entran Y os van a putear A mogollón Dejarlas siempre cerradas Porque por ahora A menos el acceso anticipado Las puertas No tienen vida Al menos A mí No se me han roto todavía Y eso que me van A saco Yo tengo un truco Y el truco es Bueno no me pongo eso Si sin que no lo doy yo Saltáis así Le dais otra vez Le dais a volar Y os quedáis aquí Saltáis Y poder Y ya Toma por culo Y hacerlo siempre Hacerlo siempre así La mejor La mejor manera que tenéis Bueno pues este Este te vende Portales Este Objetos Para cosechar Que valen 10 de oro O sea más Tacaño no puede ser El tío El Mago Si el mago Te vende pociones Y maná Este te vende Pues ingredientes Y bueno El herrero Te vende prácticamente Armas muy Muy básicas Muy básicas Y carbón Muy muy básicas Si lo encontráis Si queréis compraros Yo que sé La espada de hierro Y estas armaduras No están mal Para empezar No están mal Pero las vais a acabar Haciendo vosotros Así que no No vale la pena Yo lo que necesito ahora es Eh 19 19 barras de oro Creo la otra puerta Creo la otra puerta de oro Prácticamente Es que macho Si estáis aquí no puedo ver la puerta Sabes Que es esta Y ya está Claro que La zona debería ser más Es un acceso anticipado Vuelvo a decir Entonces Tendrá más Más contenido A raíz Siga saliendo el juego En general Yo le he echado Entre Creo que 10 A 11 horas Seguramente Me ha gustado el juego Me parece Me parece genial Me parece Que puede tener potencial Pero le falta la historia No tiene historia Eh Cuando termines el tutorial Te dejan a saco No sabes donde tienes que ir Consejos Dejaré abajo también Por si queréis Si tenéis el juego Si habéis lo comprado Eh Que no sé si está a 16 o 17 euros Eh La página oficial Para que sepáis Que es lo que podéis hacer Que personajes hay Donde están los objetos En TC De TC Dejaré abajo en la descripción Vale La próxima vez Y nada Pues eso es todo Esto es Miss of Noia Un juego que bueno Me dieron la clave Me ha gustado bastante No está mal Le he echado horas No me esperaba Que yo le fuese a echar horas Aunque alguno dirá Vendido Te lo han regalado Vendido No Yo fui Mire Me interesó Pedí Me dieron Jugué Me encantó Y ahora estoy aquí Diciendo Más o menos Que es lo que he hecho yo Jugando Simplemente esto gente Ahora Bien Pues eso Que como es acceso anticipado Igual preferís esperar Yo después de crear Las dos puertas de oro Que ya la sale en su momento Teniendo todos los personajes Que ya los tengo Y eso Poco más ya lo puedo hacer Como no se ha mejorado el personaje Pero ya lo dejaré ahí Por cierto También tiene multijugador Que es crear un mundo Con multijugador No lo he probado todavía Pero bueno Me imagino que será Igual Metiendo tu mundo Mi mundo se llama El gato verse No lo sé No sé cómo irá eso Todavía no lo probé Igual lo probaré Para finalizar Así que no puedo opinar De eso Porque preferí jugar A mi bola Además Es acceso anticipado Igual No está muy pulido Todo Por ahora solo tiene un fallo ¿Qué es eso? Que se ralentiza Cuando hay muchos enemigos Por cierto Salva constantemente Y además está en español Hay alguna cosa que está en inglés Pero la mayoría está en español Y eso Me ha ganado bastante Todavía mucho más Así que nada Miss of Navia Bonito juego Y Recomendado Sin más Nos vemos En el próximo vídeo Adiós mis fernos y fernas ¡Suscríbete al canal!